Pena tras pena, las que destrozan mi vida Como lastima a mi pobre corazón Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Diosito santo, que feo me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hice mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagaba con engaño Y por eso mi amorecito Con la misma te pagué No me arrepiento No me arrepiento del ayer Una experiencia que al final Me adro los ojos para ver Ya tengo mucho más que dar Y miles cosas por hacer Tú me estorbabas nada más Y ahora soy libre Y ahora soy libre Y yo quisiera que nunca 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 Vivieras Vivieras Cuanto he cambiado Ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente Porque te has ido Vivieras Cuanto he cambiado Sin tu presencia Ahora río y vivo la vida Mi conveniencia No me interesa saber Si estás y bienes o más No tengo seno Ni duda Ni nada Ni la incertidumbre Que estaba acabando Con toda mi vida No me interesa saber Si estás y bienes o más Yo ya no sufro No lloro No extraño Y tu tienda es la culpa Por tantos engaños Por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras He llorado por tu amor Mucho yo sufro y por ti Cuando tus caricias A mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas que Te de lo que no diste tú Ya tu falso cariño De mi alma se voló Llora, llora, llora Sola y triste Y sin amor Llora, llora, llora Si te duele el corazón No me das hoy a mí Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti sentir Ahora te toca a ti llorar Todas mis lágrimas Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un mar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto de una cruda ¿Qué más da? Si el vino no me intiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios No me quiere Me lo dijo sin piedad Y se fue de mi vida Clavándome un puñal Pero un día Ella tiene que pagar Que un borracho perdido Por su amor sufriendo está Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta perder el juicio Y que no pueda recordar Su amor tan traicionero Que me hace tanto mal Y que en un mar de penas Me ha arrojado sin piedad Voy a acabar con todas las botellas de mezcal Hasta quedarme muerto de una cruda ¿Qué más da? Si el vino no me intiga Para nada mi dolor Me cortaré las penas Si hay que me perdone Dios ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá parece tiempo Porque no te olvidé No, no lo creo Porque así lo quisiste Aunque muera por dentro Sé que vas a arrepentirte Mis brazos No, no lo creo Lo que hiciste conmigo Cuando más te quería Que tonto yo fui Al haberte creído Cuando me decías Que tu amor era mío Te voy a extrañar Cuando no estés conmigo Nunca imaginé Que con otro me vas a engañar Como pudiste Como pudiste Hacerme creer Con otro Después de aquellos Bellos momentos Que vivimos Tú y yo Nunca imaginé Que con otro me vas a engañar Como pude estar tan ciego Si era lógico pensar Que a mis espaldas Me engañabas Me engañabas Como pude en ti creer Y prestarme a ese papel De saciar en mí Tus caras Como yo besé en tu juego Y me tragué el cruel veneno De los besos Que me dabas Como me fui a enamorar De alguien que no sabe amar Y que no fue capaz de nada Como me fui a enamorar De alguien que no sabe amar Y que no fue capaz de nada Quiero que todos mis amigos me acompañen Y que me ayuden a olvidarme de las penas Pues ya no quiero más tristezas Pues ya no quiero más tristezas en la vida Quiero olvidar la traición de esa morena Debo aclararles Debo aclararles Que no todas son iguales Que hay unas malas Pero hay muchas que son buenas Ya llegará la que me entregue su cariño Ya llegará la que me quiera de adevera Quiero decirle adiós Quiero decirle adiós a mi tristeza Y ver amor y la que sigue va por ellas Por eso amigo ya no hablemos más de penas Que al fin y al cabo Las penas con pan son buenas Por confiar en ti te di todo el amor que nunca imaginaba Que pasarías muy mal todo el cariño que yo te entregaba Sé encontrar los besos también Las caricias que a mí me faltaban Jamás pensé que un día tú a mis espaldas de mí te burlaras Ahora me marcho yo Y así decirte nada Voy en busca de otro amor Que quiera el cariño que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Traigo una pena muy grande Tan grande, tan grande Que no cabe en mi alma Traigo una herida en el pecho Porque a mi corazón Tu puñal le clavaste Y tú andas como si nada Quedas considerada Te burlaste de mí Pero vas a pagar Sé que vas a llorar Porque ya no habrá nadie Que busque tus caricias Y para aquel entonces De mí te acordarás Pero vas a pagar Sé que vas a llorar Y cuando tengas ganas Y cuando tengas ganas De tener un cariño Desde hoy yo te lo digo Por esta chiquitita Seguro Que no lo encontrarás Te quejas de quererme Y a mí me decepcionas Me quejo de extrañarte Y a ti Y a ti ¿Qué más te da? ¿Y crees que no es igual El amor que yo te he dado? Porque tú eres diferente Que quieres terminar Ahora piensas tú Lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño Te largas por tu parte Si nos quisimos tanto De amor no hubo miserias Comparte nuevamente Conmigo la botella Olvida los rencores No busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo No lo hay en todos lados Ya te pedí perdón Pero si no hay remedio Daré la media vuelta Daré la media vuelta Igual que José Alfredo Ahora piensas tú Lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño Te largas por tu parte Si nos quisimos tanto De amor no hubo miserias Comparte nuevamente Conmigo la botella Olvida los rencores No busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo No lo hay en todos lados Ya te pedí perdón Pero si no hay remedio Daré la media vuelta Daré la media vuelta Igual que José Alfredo Igual que José Alfredo Todo, 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 todo Todo, todo te entregué De mi vida a mí Senta adentro Eres mala Eres mala Eres mala Yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré por esta cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé Que te acordarás Yo sé Que te acordarás Te visitaste aquí En el mismo lugar Donde te conociera Solo para decirme Que de nuestro amor Ya no quedaba huella Me pediste perdón Y me dijiste adiós Dejándome una pena Que nada te importó Pero te juro amor Que no va a ser eterna Que te vaya bien No te detendré Que Dios te bendiga La vida es así Y cuando entregues todo Y cuando entregues todo Siempre te lastima Que te va a ser eterna Que te vaya bien No te detendré No te detendré Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga La vida es así Que Dios te bendiga 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 Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro por la herida Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir La muerte a mí no me asusta, si para morir nací ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no mueves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar No te vuelvas a cruzar en mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas, es porque te conviene Lo que digas, me lo sé ya de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Echen pues la última copa Pa' acabar con esta historia Me sobraste la memoria Y aunque ayer viste mi gloria Hoy solo eres una más No me cueste la vida 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 Que yo soy el mero bueno Si tu amor sabe a veneno Y aunque acepto que te quiero Hoy te tengo que olvidar Me vale poco Lo que sientas tú por mí Me vale todo Lo que digas por ahí Tu traición es mi desprecio Y por eso te abandono No me culpes a tu modo Pues yo no me equivoqué Paga pues las consecuencias Para mí estás acabada Tu arrepentimiento es nada Y no te pongas de rodillas Ahora te tocó perder No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él ya no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Por confiar en ti te di todo el amor Por confiar en ti te di todo el amor Por confiar en ti te di todo el amor Que a mí me faltaba Jamás pensé que un día tú a mis espaldas De mí te burlaras Ahora me marcho yo Voy en busca de otro amor Que quiera el cariño que yo a ti te daba Ahora me marcho yo Pero te llevo en mi alma Porque fuiste tú mi primer amor Y el primer amor Ya no lo borra nada Te borras para siempre de mi vida Ya me cansé de que a tus amigas Les cuentes que conmigo ni a la cama Cuando yo soy el que no te trae ganas Y que estuviera hasta afuera Para morirme por ti Tú sabes que contigo nunca tuve la intención De aprovechar lo fácil que eres para el desvalón Podía pero no te me antojabas Tu rabia es que te dejé con ganas Si te buscaba era tan solo para salir Y junto a tus amigas Y junto a tus amigas dar la vuelta por ahí Y mientras tú de mi mal les hablabas Con ellas yo logro de saciar mis ganas Estoy muriendo Estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegrarás de mi suerte Que mal te hice Que no supiste perdonarme Que mal te hice Que me pagas con la muerte Estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Si me engañabas Con tu labia Traicionera La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Que no tiene corazón Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Me estoy muriendo Y tú como si nada Voy a jugar en un árbol Entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver A echar a la perdición Yo vivo triste y olvidado Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Tú eres la llama Que ardía en mi corazón Que muy pronto se apagó Quiero no verte Y no volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios PLP ¿Verdad? Ya lo pagarás con Dios ¡Verdad!